Los miércoles a las 9 son de Sunshine Limit, y eso está comprobado. ¡Ahora que os parió! Yo canto como es por la... Este es el único programa donde me dan pauta. By the way... Aquí gozamos con la ropa puesta. ¡No, mi hija me quiere poner a bailar en un tubo! ¡No, mi hija! ¡Ay, Dios mío! Sunshine Limit, miércoles a las 9 por Guapa América. ¡No, mi hija me quiere poner a bailar en un tubo!